Mejincé en el pase, lo saca Vildesco Ruiz, pero gana Mejincé, va arriba Trancos largos del Moreno Tremendo volcado Señor, doblazo 53 a 33, lo gana Libertado Manafist saca la pelota, la meta dentro para Mejincé, que no se cansa de enterrarla El doble de San Lorenzo, el doble de Mejincé La diferencia sigue siendo de 20